Juan Manuel Oliveira vuelve a su casa. Luego de nueve años retorna a Danubio, esa institución que lo vio nacer como futbolista. Oliveira apunta ahora todas sus baterías al equipo de la curva, camiseta con la que ya supo anotar 40 goles en 98 partidos. Es este su tercer pasaje por la institución para un Oliveira que debutó en 2001 jugando hasta 2004, siendo en ese año campeón uruguayo. Además, integró el plantel de 2006. La verdad que muy contento, un día especial, el hecho de poder volver a entrenar a un club que, bueno, que no vio tantas cosas lindas, me pone muy feliz, muy feliz por volver a entrenar con un grupo y, bueno, con las expectativas bien altas. ¿Qué te ha dicho el entrenador? No ha hablado mucho, simplemente me recibió, obviamente me dijo que estaba en mi casa y se puso a disposición, como así también lo hice yo. El ahora delantero de Los Franjeados habló de su reciente pasaje por Peñarol, en el que tuvo pocos minutos. Sí me hubiese gustado que hubiese terminado de otra manera, ¿por qué no con un campeonato? Pero, bueno, soy consciente que di el máximo, traté de hacer siempre lo mejor mientras estuve y, de repente, los minutos que tuve fueron los que me había ganado.